En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Continuamos el día de hoy con esta análisis de las diferencias teológicas entre la sede católica romana y la sede católica ortodoxa, la Iglesia original ortodoxa, basados en los contrastes del reverendo padre James Bernstein. La semana pasada subimos precisamente un primer análisis y varios de ustedes nos pidieron muy amablemente que clarificáramos algunos de los puntos porque se les había hecho muy difícil. Ciertamente es un estudio teológico, pero no tiene mayor dificultad. No es ciencia de cohetes ni nuclear, es algo muy sencillo. Hablábamos de las diferencias entre los católicos romanos y los ortodoxos, los católicos ortodoxos. Mientras que para Roma la unidad trinitaria está en la divina naturaleza, es decir, en la esencia, que además es incognoscible, para nosotros la unidad trinitaria de la Santísima Trinidad es la monarquía personal de Dios Padre. Y aquí hay que entender que no se trata solamente de un reino donde tenemos un rey, no es eso a la monarquía. Monarquía va a venir precisamente de su término original en griego, mono, arjos, que quiere decir una sola fuente, un solo origen. En este caso, nosotros, siguiendo la santa tradición apostólica, la santa Biblia también, afirmamos que únicamente el Padre es fuente de la divinidad del Hijo y de la divinidad del Espíritu Santo, únicamente el Padre como está revelado por el propio Dios a través de la Sagrada Escritura. Aquí es muy importante hacer esta diferencia, precisamente porque los romanos comienzan a entrar en esta ideología, en esta teología racional. Y aquí también tengo que detenerme para explicar una diferencia enorme también. Para los católicos romanos, la teología es catafática, que quiere decir que es viable y perfectamente adecuado para ellos elucubrar, basarse en la filosofía, en las matemáticas, en lo que ellos quieran, para descubrir las cualidades de Dios. Para la ortodoxia, nosotros afirmamos que Dios es inexpresable, inconocible, y que si Él no se nos revela, no lo podemos conocer. Afirmamos todavía más que aquello que queda escondido de Dios es muchísimo más, infinitamente más, de lo que es revelado. Por eso es apofática. El Padre Bernstein hace un análisis que dice, yo creo en un Dios, el Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y luego, en el Hijo de Dios, y luego dice, y en el Espíritu Santo que procede del Padre. Eso es lo que dice el credo niceno. No dice, yo creo en una divina esencia o en una naturaleza común, sino dice, yo creo en un Padre. Ahí hay una diferencia. Fíjense cómo, precisamente, por la diferencia de pensar, del modo de permitirnos pensar, comenzamos a separarnos de una manera muy profunda. De ahí, lo que sigue es, precisamente, esa adición unilateral de Roma y que provocó el sisma de 1054, el famoso filioque, en donde Roma afirma que el Espíritu Santo procede del Padre, pero también del Hijo. Cosa que, para la Iglesia Ortodoxa, es una tremenda herejía. Contradice el Evangelio, contradice al Hijo de Dios, Cristo, y contradice toda la Sagrada Escritura, contradice toda la tradición, contradice, precisamente, los concilios ecuménicos. Sin embargo, a Roma no le importó gran cosa, y a tal punto de que ahora les enseña a todos sus fieles católicos romanos que el credo es así como ellos lo hicieron, ya con el cambio, y ni siquiera les permite saber que lo cambiaron y que hay un cambio y que hay un credo original. ¿Qué sucede, precisamente, con la situación del Espíritu Santo cuando ellos meten el filioque, y del Hijo también? Que relegan al Espíritu Santo a una posición segundona o tercerona, en donde las fuentes, entonces, ya no es una sola fuente, sino hay dos fuentes, afectan también la monarquía del Padre, y no estamos diciendo en la ortodoxia que el Hijo y el Padre no sean iguales, al contrario, decimos que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son iguales, pero al manejar el filioque generan una serie de confusiones. Otro cambio, otra diferencia muy importante es la naturaleza de Dios. Los romanos afirman que su esencia es incognoscible, pero no hacen distinción, simplemente piensan que solamente Dios es esencia y se acabó. No hay una... Nunca ha habido un estudio más profundo, precisamente porque no conocen al Espíritu Santo, lo definen filosóficamente. En cambio, desde la tradición patrística, la ortodoxia afirma que efectivamente la esencia de Dios es incognoscible, ahí estamos igual con Roma, Roma está igual que nosotros, pero decimos nosotros que las personas son conocibles, es decir, las hipóstasis del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son conocibles, los podemos conocer a través de sus energías, una energía increada que también San Gregorio de Palamas va a decir que también es Dios, no es su esencia, pero es Dios en sí mismo. No se puede definir filosóficamente. Uno de los padres de la iglesia, precisamente San Juan de Marceno, habla de la filosofía dentro de la teología como una teología de los demonios, y esto simplemente porque es a través de la razón como los demonios nos atacan, nos hacen pensar visiones que no existen y nos alejan de Dios. La ortodoxia enseña, pues, que Dios existe en sus energías y en su esencia y el Espíritu Santo mismo es conocido, se da a conocer por nosotros a través de sus divinas energías. Otra diferencia importante es la gracia. Roma, como dice que Dios no puede ser conocido de una forma y no se puede recibir su esencia, afortunadamente hasta ahora lo dice así, sin embargo, ha tenido que inventar la condición de gracia con una playa de una cantidad enorme, gracia preveniente, gracia actual, carisma especial, gracia gratuita, gracia de estado, gracia virtual, gracia santifante, santificante, gracia creada, gracia, etc. Durante mis años en el seminario solíamos tener unas discusiones muy sabrosas con el padre Manuel, que era en aquel entonces el maestro, precisamente, de uno de los temas teológicos y cuando le preguntaba cómo era posible que fuera una gracia creada, la gracia santificante, según ellos, se le decía, bueno, ok, ¿y cómo es eso? Él mismo llegaba a la conclusión de que todas son grasas increadas. Al final ya nos reíamos mucho. La ortodoxia dice que Dios siempre es el mismo y que las energías increadas son procesiones naturales como los rayos del sol que salen, precisamente, energía que viene y que nos, que la podemos recibir, que nos cambia, nos afecta para el bien. Los romanos católicos hablan de virtudes infusas, que también es una diferencia, pero, para nosotros, nosotros decimos que es precisamente la energía increada, la presencia del Espíritu Santo, la que nos va a deificar y eso también lo va a decir San Atanasio, a diferencia de Tomás y de otros más que dicen. Hablando del método teológico, históricamente los romanos se han apoyado en la razón y en la escolástica, una teología jurídica. La iglesia original ortodoxa habla de una teología mística y patrística que es empírica, es decir, que se experimenta y ahí tenemos no solamente el relato hermosísimo del libro del Apocalipsis de San Juan que es escrito en éxtasis y que no se puede entender desde los católicos romanos, sino también muchos otros relatos, el relato de San Pablo hablando de haber sido llevado al tercer cielo, que no se puede entender ni se puede razonar, pero que efectivamente sería hereje también negar sus experiencias. Las doctrinas para los romanos hay un desarrollo doctrinal que va cambiando, que se adapta al tiempo para los ortodoxos, es decir, para aquellos que somos rectos, no cambian. Hay una clarificación progresiva de doctrinas que no cambian, como la palabra de Dios no se adapta ni cambia. El misterio, los romanos buscan entender absolutamente y definir el misterio. Para nosotros, los ortodoxos, existen muchas antimonías, es decir, hay muchas contradicciones que son inexplicables dentro de lo que es Dios, porque un verdadero misterio es mejor que una falsa claridad. Nos pasamos ahora a la antropología, a la soteriología y a la salvación. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Un entendimiento correcto de quién es Dios y de cómo Él es capaz de ser experimentado nos permite a nosotros conocer cuál es el fin último y cuál es la salvación. Si nuestro entendimiento de Dios experimentado tiene errores, entonces será muy difícil que podamos alcanzar nuestra meta final para la que fuimos creados. Los católicos romanos hablan del pecado original como heredado, pero lo que se heredó fue la culpa, una cuestión legal con un énfasis jurídico. Estás condenado porque heredaste una culpa. Para nosotros ortodoxos no se hereda la culpa del pecado original, sino se hereda la mortandad porque Adán y Eva pecaron, entró la muerte al mundo y cada uno de nosotros vamos a morir, ese es el efecto del pecado original y también en nuestra naturaleza caída estamos más dispuestos al pecado que al bien. Hay una diferencia enorme porque una cosa es la disposición al pecado otra cosa es estar condenado sin haber hecho nada. Ahí también tienen un problema gravísimo de entendimiento los romanos. Siguiente punto y muy interesante es si la gracia de Dios es natural a la naturaleza humana. Los romanos dicen que no y junto con ellos van a estar Calvino y otros muchos más diciendo que sin la gracia de Dios no nos podemos salvar que ya estamos predeterminados según la voluntad de Dios y una serie de patrañas y herejías perdón por decir eso eso son palabras mías no del padre Bernstein en cambio la iglesia ortodoxa dice que la gracia es natural a la condición humana pero a diferencia de Roma que dice que es un don supernatural nosotros decimos que el mundo no resiste a la gracia es decir que no se supera simplemente por gracia sino que estamos en una lucha que decimos con respecto a la gracia y la voluntad libre en el inicio de la fe bueno los romanos dicen que la gracia preveniente únicamente es la que inicia la fe esa es una idea de san agustín que se escribió en el segundo concilio de orange un grave error de ahí saldrá precisamente la predestinación de nuestros hermanos reformados solamente cuando dios te da esa gracia puedes tener fe pero si no has recibido la gracia no puedes tener fe y entonces no tienes fe porque no recibiste la gracia y no recibiste la gracia porque dios no te la nosotros en la ortodoxia decimos que hay una sinergia es decir que trabajan dos fuerzas al mismo tiempo por un lado es el acto de dios y por otro lado es el acto del hombre en su deseo y eso lo escribió san juan casiano un verdadero santo ortodoxo que también los romanos consideran santo es la sinergia es precisamente aquello que nos dice dios con toda tu fuerza con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente amarás a dios es un deseo no es algo que se te dio es algo que tú estás haciendo pero en ese esfuerzo dios también entra en funciones con nosotros para rescatarnos de esta cuestión caída la gracia y la voluntad libre siempre van a trabajar en conjunto la cristiandad ortodoxa nunca examina o las analiza por separado o independientemente una de otra siempre tenemos que pensar que la gracia va trabajando con nuestro libre albedrío la relación de la gracia y la voluntad libre nunca ha tenido la urgencia que se asumió en el oeste desde el tiempo de San Agustín la tradición del este nunca separa estos dos elementos gracia y libertad humana sino que se manifiestan simultáneamente y no pueden ser concebidos aparte uno del otro nos dice el padre Vlovsky en su teología mística San Agustín en su ataque al pelagianismo siguió el ejemplo de su adversario tomando su posición en las mismas cuestiones racionales donde no hay posibilidad de la cuestión que se pueda resolver no sorprende que San Casian San Juan Casiano que tomó parte de este debate y que se opuso a los pelagianos y a San Agustín no fuera capaz de hacerse entender correctamente su posición fue interpretada en el plano racional como semi pelagianismo y fue condenada en el oeste como maestro del ascetismo cristiano San Juan Casian de Marcel fue el padre del monasticismo en el oeste antes que San Benedicto que es en gran parte se basa en sus escritos de San Juan Casiano bien el siguiente punto es la encarnación cuál es la razón de la encarnación según los romanos simplemente es pagar los pecados por sustitución según la santa iglesia ortodoxa es una transformación del hombre del hombre y la mujer una teosis una deificación una divinización una transfiguración qué diferencia por eso los romanos se quedan pensando ya somos salvos ya somos salvos y siguen pecando exactamente igual y los reformados también repiten y gritan que son salvos pero siguen viviendo exactamente igual y solamente en la iglesia ortodoxa entramos en este hospital espiritual donde podemos ir siendo transformados poco a poco según la voluntad de dios que trabaja según nuestro libre albedrío la posición ortodoxa es el hijo de dios que es dios por naturaleza se hizo hombre para que el hombre pudiera ser dios por gracia eso es lo que escribió y dijo san atanasio siempre manteniendo la distinción entre el creador dios y la creación el hombre para siempre venir por gracia lo que dios es por naturaleza sin nunca llegar a ser dios por naturaleza la sustitución es un concepto medieval ya posterior y el pago de sustitución penal es de la reforma protestante y es anatema por la iglesia ortodoxa bien se me va acabando el tiempo no quiero hacer algo demasiado largo pero fíjense como estos diferencias son fundamentales en la forma de vida para los ortodoxos nuestra religión con dios nuestra relación con dios es una forma de vida que se vive a cada instante y que debe ir transformándonos en verdaderos santos para otros es simplemente un proceso ritual una potestad jurídica en donde podemos ver como algunos de ellos siguen cometiendo barbaridades y viviendo como verdaderos paganos dios hermanos si se quieren salvar hagan el esfuerzo de buscar la verdad permítanle a dios entrar a su corazón y transformarlos así como la luz ilumina todo lo que toca también debe transformar nuestra vida diaria porque bendito nuestro dios eternamente ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén